Muy buenas noches. ¿No ha merecido el equipo perder hoy? No, pero así es el fútbol. Hay veces ganamos, hay veces perdemos. Yo sobre todo estoy contento porque salgo de una lesión muy larga y el camino fue muy largo para mí, pero todavía me queda mucho. Necesito más ritmo, necesito acumular tiempo de juego y pues hay que seguir y hay que pelear. Está claro que el equipo lo ha intentado todo, incluso esa ocasión de los dos palos de Abde habéis tenido llegadas hasta el final. Sí, así es el Betis. Peleamos hasta el final, pero hoy no tenemos la suerte para hacer un segundo gol. Y pues es así, quedan muchos partidos. Ahora hay que mantener esta cabeza arriba y a seguir. No hay descanso porque el jueves hay otro partido en Las Palmas. Va a tener el equipo muy poquito tiempo para prepararlo, pero así está el calendario. Sí, pero para nosotros es bueno jugar así. Así no podemos pensar mucho tiempo a esta derrota. Hay que ir jueves para buscar algo ahí en Las Palmas. Lo has dicho, ¿no? Volvías después de muchos meses. Cedric, el camino ha sido largo. Hemos estado cerca tuya durante todo este proceso. No sé qué has sentido al volver al terreno de juego, al jugar. Sí, siempre es bueno volver a jugar aquí en este estadio con la afición, con mis compañeros. También quiero decir gracias a todos, el cuerpo técnico, médico, a mis compañeros y a la afición. Ahora tengo que trabajar muchísimo más para volver a mi máximo nivel. Pues Cedric, enhorabuena por tu vuelta a los terrenos de juego. Muchas gracias. Gracias a ti. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. La valoración de un partido que se escapa al final, pero yo creo que el equipo no ha merecido la derrota en el día de hoy. También creo que no. Creo que ha sido un buen partido. El mejor, el segundo tiempo que era mejor. Creo que teníamos oportunidad de ganar ese partido. A la fin de siempre, si uno lo metes, te meten ellos. Y teníamos un poquito mala suerte hoy también, pero así es el fútbol. Tenemos que continuar y ir para adelante. El jueves es un otro partido muy importante para hacer tres puntos. También clave un poco que ellos empataran tan rápido, ¿no? Después del golazo de los Celsos, empataran justo la jugada después, ¿no? Ahí también tenemos que hacer un poquito mejor, pero así es el fútbol. Así es una cosa mal y después te meten ese gol. Pero así es y no tenemos más que pensar eso. Pedimos el partido y el jueves tenemos que hacerlo mejor. Como tú dices, ¿no? El jueves una nueva reválida frente a Las Palmas. Va a ser también un partido complicado porque el domingo de nuevo hay partido. Bueno, al final esto no para, pero hay que tratar de buscar la victoria en Las Palmas, ¿no? Claro, porque creo que tenemos un buen equipo y lo estamos demostrando y ahora tenemos que continuar así. Esa oportunidad que tenemos, tenemos que meterla. Y creo que después del jueves veo un buen equipo y podemos ganar el partido. La última, Ricardo. ¿Tú cómo te has encontrado en el diado y cómo te estás encontrando en este inicio de liga? Bien, bien. Me siento mejor. Creo que puedo jugar ahora 90 minutos, tranquilo. Me siento mejor y nada, vamos a ver. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo.